Hola, soy Fiamma Mó, les traigo un devocional y este lo he titulado Un Paquete Bonito. A los ojos de Dios siempre vamos a hacer un paquete bonito. El versículo que vamos a tratar hoy es 1 Samuel 16, 7 y dice así, vamos a leerlo. Y dice, Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué bonito es Jehová! Cuanto más lo conozco, más me enamoro de él. Vamos a empezar. Tú no puedes saber lo bueno de un regalo por su envoltura, ni por lo grande que sea. A veces nos regalan cosas grandes y lo que tiene adentro es tan insignificante. No tiene nada de valor y a veces ni nos gusta, vamos a aceptar claro. Y a veces tenemos que regalarlo porque no nos gustó. Pero a ver, hay regalos que son tan chiquititos, son chiquititos chiquititos, que pueden ser las llaves de un cargo. Imagínate. Entonces no podemos juzgar el tamaño o la apariencia de un regalo, si todavía no sabes qué es lo que está adentro. El primer punto va a ser no juzgue por las apariencias. Es lo que estamos tratando, ¿verdad? No juzgar la apariencia de los demás. O sea, que si esa persona bebe alcohol, esa persona es tatuada por todo el cuerpo, esa persona tiene un pasado muy oscuro, esa persona dice groserías, esa persona usa pixis o se viste mal, que no esté a los acorde con lo establecido de vestirse representable, ¿me entiendes? De repente se viste de una forma, como digamos un poco vulgar para cierto cristiano, ¿verdad? Quizás tenga todo eso, ¿verdad? Pero tú no lo puedes juzgar. Debemos aceptarlo. No puedes juzgar a nadie. Debemos respetar a todas las personas. Tú no puedes meter a una persona en tu cabeza, a tu manera, en tu caja, y convertirla de manera a tu forma de pensar. No puede ser eso así. Tienes que aprender a aceptar a las personas como son. No ponerlas a tu manera y convertirla a tu forma. Qué aburrido sería el mundo si eso fuera así. Si todo fuera en tipo fiamma, con una camisa y todo fuera aburrido. Qué bueno que hay variedad de personas. Si no podemos juzgar a nadie. ¿Qué quiero que se lleve? No juzgues a nadie. Esas personas Dios las ama también. Segundo punto. Dios mira el corazón. Dios no mira, como dice el versículo 1 Samuel 16, 7. Dios no mira lo que está afuera. Dios mira lo que está adentro. Así que muchas veces hay personas que están vestidas de oveja, pero son unos lobos. Esas tampoco pueden engañar a Dios. Por más que tú te digas que eres cristiano, vayas a la iglesia, y pienses que puedes engañar a Dios. No señor, a Dios nadie lo puede engañar. Así que esas personas que están afuera, que aparentemente no están, que no son cristianas, o aparentemente tú la ves, que no dan testimonio, tú no sabes su acostar y su levantar. Así que no podemos juzgar. Hay mucho adentro de la iglesia que se portan peor que muchos de ellos. Mucho peor. Así que no juzgue a nadie. Mi trata de mirar su corazón. ¿Y cómo podemos mirar su corazón? Bueno, yo te voy a dar un punto aquí, que es el tercer punto. Dedica tu tiempo en conocerlo. Ahí está el punto. En vez de juzgar, tirarle piedra, condenarlo, mandarlo al infierno, que eso no va a alcanzar a nadie, dejen de hacer eso. Mejor dedica tu tiempo en conocerlo. Dedica tu tiempo en ayudarle. Dedica tu tiempo en entenderlo, de ponerse en sus zapatos. Eso siempre se lo estoy diciendo. Porque muchas veces hay personas que por su tatuaje va a entrar a la iglesia y todo el mundo lo mira raro. Como una especie de yo no sé. O una persona dice grosería y todo el mundo como que, o sea, se hacen así como que mira este. Entonces, no está bien, de verdad. Dedica tu tiempo en conocer a esa persona. Y cuando tú dedicas tu tiempo en conocerlo, no por lo que dicen los demás, sino que tú dedicaste tu tiempo en conocerlo, tú vas a tener una mejor interpretación de esa persona. Qué bonito es conocer a una persona y no juzgarla. No juzgar ese libro llamado de esa persona. Tendrás una opinión diferente que a simple vista tú ves a una persona, no, esta persona es esto, 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 y la calificamos. Pero cuando tú ves a esa persona, la conoces, tú vas a tener otra perspectiva, otra realidad, otra opinión y otra manera de ser con esa persona. Así que yo te animo que le dediques tu tiempo, tu valioso tiempo, en vez de juzgarlo, conocer su interior, conocer su corazón, conocer su pensamiento, tratar de entenderlos cada prueba que ellos están pasando. Eso hace Dios y eso debería nos hacer nosotros. Como conclusión, no juzgues precipitadamente. De verdad, debemos controlar un poco la lengua y eso me cuesta a mí y yo creo que si somos honestos, nos cuesta a todos. Debemos hoy, como oración, como petición de oración, quiero que le pidas a Dios, Dios, ayúdame, a controlar mi lengua, ayúdame a no decir precipitadamente opiniones que no son, que no honran a Dios ni a nadie, de absolutamente de nadie. No juzgar a nadie, sino pídele a Dios, esa persona que Él puso a tu alrededor, que si es así como yo te la describí, que Dios te ponga el corazón, el sentir, perdón, en tu corazón, de dedicarle tiempo a esa persona, de escucharlo, de darle un consejo, de ser su amigo o su amiga y de conocerlo más interiormente a esa persona. Y quien quita, te lo ganas para el Señor, porque esa persona es lo que necesita. Como tú y yo necesitamos a Dios, ellos también necesitan a Dios. Y créeme, que Dios los ama de una manera, uff, grande, 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 grande. Así como te ama a ti, Dios vino a buscar también a esas personas. Así que, no juzgue. Eso fue todo. Si te gustó el video, dale me gusta. Si te gustó, compártelo. Por favor, no te toma nada, anda, compártelo. Y, dame seguir, dale seguir a la campanita. Gracias.